DJ Miner La vi cuando llora, te alejaste sola, y para te lo dije, que mora la consola La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entretanto me guste, la cogió mensaje, la cogió llamada, esa epidemia que está tratando Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão No, no, no Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 meses en la cédula El amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, yo te amo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Ella mojita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga flora Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pidas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Y te animas A ver que los dos Tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del tra Tra Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama Digo mira na, na, na Y yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Y tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices De esta soltera y pa' la calle, si yo te coja y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sorroja Mientras de todo lo malo te despeja, dale la malete Hace tiempo que se olvide de ti, yo quiero financiarte más, yo quiero darte el pe de ti Tú estás linda con tu cuerpecito pe de ti, y esa barriguita con más cuadritos que te metes Mañana desayunamos fructílux, yo voy a darte, eso lo sabes tú Entramos en puerto pero no pagues la luz, que yo va a cabrarte, o tú más la piso Quizás fui muy ignorante, hay cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Desde que estábamos en la high, te escribas mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos DJ Miller Tengo un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google, buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Baby Dime si anda con ese bobo cuando anda sola Y en el Mercedes y él te tienen el correo ya Si un día de esta bella la ti te cuida, yo voy a hacerte un millón ¿Tienes cuándo vamos a vernos pa' comernos? Si se te olvido, yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? Cuando te venía ¿Tienes cuándo vamos a vernos pa' comernos? Si se te olvido, yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? Cuando te venía Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si pasa una noche contigo y haces lo que haces conmigo Explícame si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos baby Que suerte que tengo mala memoria solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo no quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como lo hago Así que no te perdona si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo y haces lo que haces conmigo Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ella no crece en el amor Canta suelta igual que yo No sé pero La noche está pa' desquitarnos Otros chapamos darnos Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es Basil y vive en la joda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patinientos siempre bota en la joda Bum bum a prueba a ver que tu es el peso Te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con las de ella no te asustes Cuesta pa'l problema Si es que no la busques No te atreveve ser o lloa No te atreveve ser que lo que chiste En la disco con las de ella no te asustes Gracias por ver el video.